pues siguen probando a manos llenas. Ricardo, en mi corazón. A manos llenas, efectivamente, mi querido Toño, y está saliendo la mierda de las cloacas porque está lloviendo, y acuérdate que cuando está lloviendo sale la caca de la cloaca, aunque rime, y salen también las ratas porque se ahogan, eso me lo ha explicado un vecino que es experto por alguna razón en darle sus palazos a las ratas, a las ratas de cuatro patas, ojalá el Poder Judicial haga lo propio, el pueblo de México le dé sus palazos a las ratas de dos patas. ¿Qué crees, mi querido Toño, que estábamos engañados? Resulta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no son los responsables directos de todas estas atrocidades, de todas estas, pues todas esta esta serie de triquiñuelas, de tonterías que han cometido desde ese máximo tribunal. Y no es así, mi querido Toño, porque no hace nada. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia delegan su trabajo, todo lo hacen sus subalternos. Sí, ahí en la Suprema Corte los ministros tienen colaboradores que les hacen la chamba. ¿Y qué cree? Que mantenerlos nos cuesta, y nos cuesta mucho dinero, más de 600 millones de pesos. Déjeme informar que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros tienen oficinas que se llaman ponencias, y estos ministros presumen esas ponencias como herramientas fundamentales en el proceso de toma de decisiones. así lo han dicho, así lo han explicado, así lo han pretextado. El Poder Judicial que se niega a ser reformado de manera recalcitrante dice que en estas ponencias permiten que los ministros puedan realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los casos que presentan. Los ministros argumentan que a través de las ponencias que ellos coordinan, por cierto, se puede facilitar la deliberación colegiada para emitir sentencias justas y apegadas a derecho. Esto, en palabras menos escogidas, mi querido Toño, público memorioso, quiere decir que los ministros no trabajan solos y que en la mayoría de los casos delegan el trabajo que les correspondería realizar. Es decir, estos asesores no son un puñado de asesores nada más, sino un nutrido grupo de empleados que en la práctica hacen todas y cada una de las sentencias que los ministros y ministras emiten ahí en la Suprema Corte de Justicia. Salvo dos o tres juzgadores, mejor sería decir juzgadoras, que realmente se han compenetrado con su trabajo, lo cierto es que el resto de los ministros únicamente se dedican a supervisar, a exponer, a votar los asuntos que hace su equipo ya sea en las salas o en el pleno de la corte para hacer sus labores de analizar y emitir sentencias, los ministros de la Suprema Corte tienen a su cargo a más de seiscientos cincuenta colaboradores, es decir, alrededor de sesenta personas por ministro en promedio a quienes el estado porque es dinero del erario paga alrededor de cincuenta millones de pesos al mes, es decir, todo año estamos hablando de seiscientos cincuenta millones de pesos anuales, más menos. En la Suprema Corte de Justicia cada ministro tiene alrededor de cincuenta colaboradores trabajando a su servicio, le pongo algún caso, usted está viendo en pantalla los listados, pero Ana Margarita Ríos Farjad, por ejemplo, tiene trabajando en su ponencia alrededor de cuarenta personas. Fuentes al interior de la propia corte aseguran que la ministra poeta, así le llaman irónicamente Toño, porque antes de ser ministra se dedicaba a escribir poemas ripiosos, no hace prácticamente nada ahí en la corte, nos aseguran que todo su trabajo recae en los empleados que integran su ponencia. La ministra cuenta, fíjate nada más, con un secretario de estudio y cuenta, quien es el coordinador de su ponencia, además cuenta con tres secretarios de estudio y cuenta, tiene a siete secretarios de estudio y cuenta adjuntos, como no le es suficiente, tiene a tres secretarios auxiliares, pero como eso no le basta, tiene a diez secretarios auxiliares de primer nivel, pero dice, eso es poco, entonces tiene a seis secretarios auxiliares de segundo nivel, por si fuera eso una minucia, tiene dos asistentes de gestión y seguimiento y un asistente de mando superior, todos, Toño, tienen entre sus atribuciones responsabilidades y funciones a auxiliar a la ministra, a Margarita Ríos Farjad, ahora, los ministros por lo regular suelen deslindarse de su trabajo y encargarle a su secretario de estudio y cuenta, quien es el que coordina la ponencia, que él sea el responsable de analizar detenidamente los expedientes relativos a los asuntos que maneja su jefe, su jefa, la ministra, el ministro, de hecho, el coordinador de la ponencia junto con el resto de secretarios de estudio y cuenta son quienes realmente se encargan de aconsejarle al ministro o a la ministra la determinación que debe adoptarse en determinados casos, no saben un bledo, no saben un cacahuate, están que no se enteran, te digo más, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 9, los secretarios de estudio y cuenta tienen la obligación de participar en las sesiones en donde se resuelvan los asuntos que presentan los ministros, es decir, hacen labores de oidores, de escuchas y de asesores por si el ministro o la ministra no conoce bien el tema que ellos investigaron, pues le dice, le aconseja, le habla al oído, este modelo de trabajo completamente pernicioso por donde se le vea, mira Toño, plantea serias, serias dudas sobre la eficacia, ya no digamos de los ministros que se ve que no hace nada, sino plantea dudas sobre la eficacia de las resoluciones que emiten los juzgadores sobre el grado también de influencia que tienen sus equipos en las resoluciones finales, esta estructura millonaria donde los ministros están prácticamente de adorno refleja un sistema donde los juzgadores están completamente desconectados, ya no digamos de la realidad, sino de su chamba, de sus responsabilidades y esto por donde usted lo vea, sugiere la necesidad de un equilibrio entre la delegación de tareas y la responsabilidad personal en la toma de decisiones judiciales. Toño, en resumen, se necesita urgentemente, aunque en la derecha no lo quieran, una reforma al poder judicial porque los ministros y las ministras en la mayoría de los casos no hacen un bledo, no hacen un cacahuate, están ahí, insisto, prácticamente de adorno. Sí, y según que fíjate, nos ha comentado también en cuanto a lo jurídico el doctor Isaac de Paz, en lo general pues falta también ese conocimiento en cuanto al derecho constitucional, ¿no? De muchos adornos que tenemos ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo que más preocupa es estos, ¿no? Que salen con niñerías como González Alcántara Carrancá, como la misma ministra Piña, querido Ricardo, que desafortunadamente la vemos ahí con actitudes muy cuestionables, fingiendo una institucionalidad absoluta en los actos públicos, pero detrás hasta mandando mensajes intimidatorios a políticos, a otros impartidores de justicia a altas horas de la noche. Eso es lo que preocupa en cuanto a nuestro poder judicial. ¿Con qué cara estos personajes van a venir a decirnos es que ustedes necesitan a los mejores de los mejores para que para que tengamos a impartidores de justicia que merece México? Bueno, pues no nos merecemos a cuates como ellos, ¿eh? O sea, definitivamente los jueces estos que liberan delincuentes, a los magistrados que se ponen del lado de los políticos en las elecciones, a los ministros y ministras que incurren una serie de corruptelas y que aparte de todo tienen salarios millonarios, viven, pero vamos, en medio de la opulencia absoluta cuando ni siquiera se lo merecen, ¿no? Son sus achichincos los que les dicen cómo fallar, cómo determinar, qué es lo que verdaderamente dice la Constitución es hasta molesto y es hasta indignante el escucharlos, el verlos así, ¿no? De indignados. No sé si don David tenga la forma en la que también le respondió Gerardo Fernández Noroña a González Alcántara que arranca, pero estaba recordando ahorita y tiene toda la razón el buen Juan Velásquez, ¿lo tendrá por ahí don David? No lo he visto, déjenme ver si lo tiene por ahí, ¿tendrá por ahí el clip don David? No lo tiene, pero mire, ¿qué te parece Ricardo? No te quiero quedar mal a ti, en lo que yo busco este clip de Noroña con González Alcántara Carranca, pues nos hablas precisamente de eso, ¿no? De cómo es que no nos merecemos para nada a estos ministros magistrados y jueces y que, pues en todo caso, el pueblo sabrá de todas formas elegir, sabrá determinar a sus impartidores de justicia. a ti, te jubile el